¡Genial! ¡Oye! ¿Qué pasó con esta? ¡Oh, ese es un capullo! Pronto se convertirá en una flor igual a estas. ¿Es una flor bebé? ¡Oh! ¿Florecerás pronto, pequeño capullo? Bueno, vayamos al café a poner estas flores en agua. La máquina verde funciona con compost. ¿Qué es eso de compost? El compost se hace de restos de comida que uno desecha, como carozos de manzana, cáscaras de bananas y de los huevos. Al meterlos ahí, se convierte en energía para la máquina verde. ¡Genial! ¿Para qué es este botón? ¡No, espera! ¡Ups! Lo siento. ¡Jasper! No importa. No sé, ¿para qué es ese botón? ¡Oh, no! ¡Yo olvidé el pastel! ¡Oh, no! ¡Mi mamá llegará en cualquier momento! Lo siento mucho. Lo arruiné todo. No te preocupes, Jasper. Todos cometemos errores. ¡El pastel! ¡Sí! ¡Salvaste el día, Cricket! Cricket, solo hice mi trabajo. Rompí tu tetera sin querer. Lo siento mucho. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Cuando hice mi elegante fiesta de té esta mañana, rompí la tapa. Y no quería que te enojaras. Así que hice otra tapa. Con masa. Lo siento mucho, 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 Dazzle. Cricket, tú no la rompiste. Fui yo. ¿Ah? Les quedaron fantásticas, niñas. ¿Puedes hacer el toque de hadas? ¡Sí! ¡Por supuesto! Con un giro del batidor y un aleteo de sabor, este frijol, Katarina, hará su labor. ¡Wow! Todas las amistades tienen sus buenos momentos y otros no tan buenos. ¡Suscríbete al canal!